Les presento el Fiat Argo HGT 1.8 Evo, el hatchback más conveniente de la marca. Bienvenidos a nuestro canal de Bruno Fritsch. Los invito a suscribirse a nuestro canal para disfrutar de nuestro contenido. El día de hoy vamos a conocer el Argo HGT 1.8 Evo. Vehículo cuenta con una motorización de 4 cilindros, 130 caballos, caja de 5 marchas y un rendimiento en carretera de 17.2 litros. En la parte frontal contamos con luminaria LED para luces de posición y faldón delantero para el corte de viento propio de la versión Sport. En la plaza del copiloto contamos con tapiz en negro con costura en rojo, biseles en rojo propio de la versión Sport y biseles cromado en la salida del aire acondicionado, parales y techos en negro. Cuenta con dos airbags para el piloto y el acompañante. En las plazas traseras contamos con amplio espacio para los ocupantes, así como también anclajes Isofix para las sillas DVB y toma USB para las plazas traseras. El modelo viene equipado con llantas 16 bitono. En la parte posterior contamos con cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, difusores propios de la versión Sport y salida de escape ampliada. El maletero cuenta con un espacio de 300 litros, el equivalente a tres maletas grandes. La llanta de refacción se encuentra adentro por seguridad. En el habitáculo contamos con dos pantallas, una de 5 pulgadas en el tablero donde podemos apreciar la información del vehículo y la central con el infoentretenimiento con conectividad Apple y Android. También contamos con volante forrado en cuero multifunción y tomas USB para las plazas delanteras. Adicionalmente contamos con pedales deportivos propios de esta versión. Como seguridad activa, nuestro modelo incluye el sistema tilt-down en los retrovisores, los cuales se abaten hacia abajo para mejorar la visibilidad cuando estacionamos el vehículo. Como seguridad pasiva nos encontramos con ABS con EBD, control de tracción, control de asistencia en pendiente y monitoreo de presión en los neumáticos. Los invito a nuestras sucursales de Bruno Fritsch para que conozcas el largo HGT. Si te gustó el video, dale like. ¡Gracias!